bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este tutorial express de moho en este tutorial te mostraré la manera más sencilla de agregar contornos a cualquier dibujo a cualquier capo o cualquier animación que estés haciendo en moho o puedes ver pues aquí tengo un pokémon lo he vectorizado le he puesto huesos y pues lo he animado un poco está la animación que tiene entonces si yo presiono control más r podemos ver que no tiene ningún contorno simplemente éste tiene el trazado negro y los colores que componen el dibujo entonces lo que vamos a hacer es agregarle un contorno de un color x y pues para que para así puedes adornar nuestro personaje para agregar los contornos es muy fácil hacerlo la opción siempre ha estado ahí pero seguramente la pasaste por alto todas las veces que las o que abriste las propiedades de la capa para ello pues nos vamos a ir a las propiedades de cualquier capa ya sea del personaje o del grupo que contiene el personaje pues vamos a agregarlo en el grupo que contiene el personaje y pues como puedes ver pues aquí tenemos la opción para agregar los contornos aquí podemos elegir el tamaño del contorno por ejemplo 10 y el color de nuestro contorno en este caso pues podemos agregar un rosa o un rojo da igual aplicamos aceptamos y como puedes ver pues absolutamente nada ha pasado pero eso es porque en la previsualización pues no se va a ver tenemos que hacer un render para comprobar que ya nuestro personaje pues ya tiene un contorno y la ventaja de todo esto pues es el contorno estará animado dependiendo la animación que tenga el personaje así que el contorno en este caso puede seguir a los movimientos que le he dado yo al personaje en la animación vamos a cambiar el color listo hacemos un render y listo ya mi personaje pues tiene un contorno blanco como puedes ver el método para agregar estos contornos a los personajes a las capas o a las escenas es muy sencillo la opción siempre ha estado ahí y pues nada espero que este tutorial te haya sido de utilidad si no conocías cómo agregar contornos a las capas oa los dibujos que estés haciendo en el programa pues como puedes ver el método es muy sencillo las opciones siempre han estado allí pero seguramente pues fueron pasadas por alto como normalmente hacemos y pues espero que te haya gustado si lo fue así pues no olvides dejarme un poderosísimo suculento y sensual online suscribirte a mi canal si no lo has hecho y pues nos estaremos viendo el próximo vídeo en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra